Vale, tengo más de 30 minutos, o sea, tengo 40 y algo, más o menos. Ok. ¿Casualidad? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos... Vamos... Ahí. ¿Me oyes? Ah, creo que te he perdido. Vamos... 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 Eh... Ahora sí. Ahora sí. Ah, perdón. Es que no te oía. No sé por qué. 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 No... No sé por qué. 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 Ay... Larguita, eh. ¿El qué? Que es larguita esta. Uh, esta... Vamos, esta... Es una de las que más te exige concentración porque es muy larga. Y en un momento de que flacques... ¡Al carrer! Exacto. No hago daño al vehículo... Ah, vale. Hola, buenas. ¡Hombre, pazukita! ¡Hombre, pazukita! Vamos. Vale. Joder, ¿3 ya? Sí. ¡Qué rápido! ¡Corre, pazuka! Yo lo que le estaba viniendo... ¡Puqa! Pobre pazuk. Recordaré. Muy bien. Muy bien. No, no, no. No, 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 no... No, no. No, no, no. No, no, no... No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. 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 Vamos a ver qué tal. Vale. 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 antiaéreo es bobo el niño ahí va ahí va ¿Cómo yo entro? ¡Mierda! Vamos allá. Vamos allá. Bát-bát có... Bát-bát nó có thôn. Vamos Vale Perfecto Me he redimido de mi última derrota aquí ¿Te acuerdas cuando confié en la CPU? Que estaban los tanques tomándose un zumito Es verdad Que está en YouTube ya en ese vídeo Que se llama No vuelvo a confiar en la CPU O algo así Sí, es que lo vi Lo vi en YouTube también Que me estaba La verdad, cagando de la risa De la CPU Es que amamos No No hacen nada por sí solos No A veces te sorprenden A veces te meten unos tiros Que dices Joder Pero otras veces como ¿Quieres un café con leche? O cortado Uy va Ahora al revés Vale, vamos allá Servicio de la radio Ok, vamos allá. Bueno, estaría bien que mi artillería avanzase un poquito. Cobra muy poco la pobre. Vale, vamos. No están todas tus tropas ahí. El último es el último vaso, hostia. No sé ni qué dije, pero aquí no pasa. No. Vale, un bazucazo aquí. Perfecto. No. 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 Ahora le doy. Ah si si le doy. Vale. Muy bien grabé a esto. Y ahora mía. Bien. 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 Vuelva, ¿qué hace? Vuelva, ¿qué pasa? No solo me queda el tanque. Agua, tanque. Me salía que estabas apuntando para otro sitio y me quedé muy rayado. Ah, pero el tanque está muy debilitado. No. 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 Gracias. ¿Está ahí? ¿En serio? Vaya. ¿Cómo? Está ahí, empate. Está pasado una vez. Está pasado una vez. ¿Y ahora qué? Es el primero que llegue a 100, creo. ¡No! 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 Has ganado. Muy bien. ¡No! 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 Bueno, pues no sé tú, pero esta será mi última. Yo también tengo que irme luego. Yo creo que también va a ser mi última. Así que que sea glorioso. ¡Ah! ¿Salió? ¿Estás serio? Sí. Bueno. Voy a probar algo nuevo. A ver qué tal. Yo es que intenté con vos sabias que ibas a ir con el bazooka e intentar ir al Héctor para atrás no dispara no chupi guay no 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 bueno ahi va oi no 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 ui ui estoy jugando muy mal estoy jugando muy mal me tiro matado eh perdona ah heavy tank no por heavy tank bueno esperamos un poquito hola me ha mandado mal por culo joder a ver que tienes al próximo asalto no sabré irás no no creo y es de dispara al aire no es que tiene muy poco alcance las unidades no el que es que la unidad es que tiene muy poco alcance el que no vale no no lanzamos no mierda esos botiquines es si llega bastante lejos hombre que pasa va ok vaya ay bueno pues no están muy las partidas has ganado en mele no alguna más eh no son en mele son en mele ok si al principio empecé bien pero luego tengo que ir mejorando la coordinación fue la coordinación destruiste el bombardero muy pronto entonces te apareció después si bueno pues ahora eh pues un vídeo cortito 40 minutos pero bueno aquí un vídeo porque esta noche no sé si podré jugar porque volveré un poquito tarde pero bueno ya veremos ok ya será bueno pues bueno pues disfruta con tu amigo muy buenas partidas y que tengas buena tarde ya hablamos después ok buena tarde venga chao eri chao Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.